Bienvenidos amigos, estamos en el stand de Jack's Pacific aquí en Toy Fair y bueno, les vamos a mostrar la línea y vámonos de rápido porque tenemos Little Mighty Jim que es este nuevo playset que viene de este tamaño, va a costar 99 dólares y está hecho pues para todos, entonces con este pueden tener el app que aquí lo tienen y aquí está puesto para la pantalla pero normalmente lo puedes ver en el app y entonces este reacciona a lo que tú hagas, por ejemplo, me voy a subir y si corres, él se empieza a correr y si saltas, pues él tendría que saltar, ¿verdad? Pero bueno, yo ando un poco cansado y te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer Esto funciona con iOS o con Android y está muy padre porque puedes entrenar a tu avatar y es un poco de ejercicio y este pues ya vieron, está bastante firme, me aguantó a mí entonces pues está bastante, bastante firme Bueno, tenemos figuras de, las nuevas figuras de la línea de Disney Princesas tenemos a Mulan ahora y a Pocahontas que están haciendo su aparición y estará disponible más adelante en el año Como siempre, la línea de Disney Princesas es muy importante dentro de Jack's y tenemos los trajes, el de Pocahontas y los de Mulan y bueno, pues puedes tener la oportunidad de tener un cambiador y jugar a que tú eres una de las princesas con los distintos juegos Y aquí bueno, está la nueva Elsa que tiene sonidos Lo más importante ahorita es esta serie que se llama Palace Pets que son las nuevas figuras de, 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 de la nueva propiedad de Jack's y de Disney que son las princesas pero en forma de animales y aquí están los, los, los play sets donde, bueno, también las, las, este las figuras estarán disponibles un poquito más adelante en el año Tenemos, de la nueva serie de enredados pues va a haber cosas muy padres, ¿no? Como por ejemplo el arco y la, y la cabina va a haber también, este, juegos de actividades y hay, 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 este, figuras de acción Estas estarán disponibles en Disney, me parece Y bueno, también tenemos por, como siempre, el, el vestuario De Elena de, de Avalor, pues tenemos el vestuario Y este año tenemos la nueva espada Que es una, la espada de, de, de acción y aventura Que tiene sonidos y toda la cosa, ¿no? Y estas son las nuevas muñecas que van a estar a un precio de 34.99 Y van a estar disponibles, eh, más adelante en el año De la serie de Moana tenemos las nuevas, la nueva muñeca Que ahora esta, vamos a ver si nos, si nos funciona Habla Y viene con los, con los animalitos Eso está, está muy, muy bonito Y otra vez también el vestuario Para que puedas hacer el cosplay de, de Moana De la película de La Bella y la Bestia Vamos a tener playsets, como el juego de té Eh, la rosa Que este, este es un joyero Para que guardes tus, tus cosas Tenemos el, el, el traje de, 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 de vela Y bueno, tenemos la, la muñeca tradicional Eh, en, 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 de los toddlers La muñeca en, 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 en traje de noche Y el, el, el traje de gala Ya están disponibles Estas dos velas van a salir adelante En, 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 en el, en el verano Entonces, este, pues van a estar disponibles después Y estos, esta serie de, de este set de figuras También será disponible únicamente en Disney Store Tenemos nuevos, eh, Tsum Tsum Esta es la serie 5 Esta ya va a estar disponible Esta ya está disponible en estos momentos Pero también la serie 7 Viene para, para, para el otoño Y esta es parte de la serie 7 Ya ahora tenemos playsets de Tsum Tsum Mientras que esta ya está disponible en estos momentos Y este está disponible por ahí de marzo Y lo más importante es que esta es una serie brillosa Es una serie con glitter ¿Sí? Y también, pues para que el Tsum Tsum También sea para niños Tenemos la versión de Marvel Que es la que les estamos mostrando ahorita Y el coleccionador, mira Aquí puedes poner los pequeños Tsum Tsum Y tenemos esta de Smash O también está este, eh, juego de display Que es en forma de la Hombre Araña Tenemos a los personajes de Marvel En varias series Esta es la serie 3 Que también estará disponible un poquito más adelante En el mercado Este, ¿qué más tenemos por acá? Ah, la, 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 la serie de Giftems Que son, este, Obsequialas Que son estas muñecas que vienen en, en estos formatos Y la caja incluye, este, pues una idea de quién es, de quién es el personaje, ¿no? Un poco de su lugar de, 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 su hábitat natural Sí, aquí está, este, la bandera Y el personaje Y este año vienen las accesorios Tenemos, este, el carro deportivo Tenemos el bote Y, este, el playset con la, con la, este, la playa Y que también es, a su vez, un coleccionador Tenemos todos estos modelos diseños Perdón, este, modelos distintos Que, pues les recuerdo, vienen en esta cajita Porque es un regalo Son Giftem Obsequialas Y hay toda una línea nueva de personajes Aquí está una cosa maravillosa Que es una, es una máquina para hacer, este Eh, próximamente haces tus huevos de chocolate Tus huevos sorpresa Tienes el huevo Lo, eh, lo que tú quieras regalarles Pues lo pones adentro Armas el huevo Lo pones en esta cosa Sí, aquí Pones tu barra de chocolate Que va, el paquete viene con barras de chocolate Y también van a vender, este Los refills Y si no, este, también, este Pues puedes usar el chocolate que tú quieras Lo puedes fundir Lo inyectas aquí con la jeringa Y ya cuando tengas tu, tu chocolate Pues agarras y lo envuelves en estas, en estas cosas Y eso es algo muy divertido Y así quedan, mira Eh, para que vean Qué bonitos quedan Y vamos de aquel lado Que tenemos, este La serie de Minecraft Para que puedan ponerse máscaras Estos vestuarios están muy interesantes Bueno, de la nueva película de los pitufos Pues habrá nuevas figuras con play sets Y con, y con este Eh, disfraces Pero esta es la nueva línea de DC Superhero Girls Donde los disfraces van a estar disponibles A partir del otoño Y este año vienen las Toddlers De Supergirl Wonder Woman Y, este Bad Girl Yo sé que muchos van a querer Tener estos Los disfraces de Lego Batman La película Porque la máscara Pues si le queda a un adulto El traje probablemente no Pero si la La máscara está Está perfecta Estos van a ser los empaques Con los que se va a comercializar esto Y ahora les voy a mostrar Las nuevas figuras de DC De Jack's Pacific Las figuras largas Que aquí está Flash De la serie de televisión Y Batman Y esto es una Este Justice League Cierto Es de Justice League Son estos Y tenemos la serie exclusiva De Amazon Que, este Va a salir por Por partes Ya están todos disponibles Uno es febrero En enero, febrero y marzo Aquí está Harley Quinn Se cierra Está Flash Y tenemos El mismísimo Superman Que esa es la tercera parte Y está Muy bueno Porque la tela El vestuario Es Es justamente de tela Y Y esos están costando 59.99 Son figuras largas Y bueno Las figuras de Episode 1 De Rogue One Y de Este Episodio 7 Además de los Star Wars clásicos Ya están disponibles BB-8 Que fue un éxito En la temporada Ahí están De World of Nintendo Estas figuras Que hemos podido conseguir Desde hace mucho tiempo Están Este Nuevas Ahora tenemos Acá los El Mario de Plata Y tenemos Este Cosas de Mario Kart Y pues Lo último que les queremos Mostrar Vamos a hacer La demostración Ahí está Este Groot Esto ya está disponible En el mercado Es un Groot Es un Groot Que baila Y lo mejor De todo Ese Groot Es el control Remoto Vamos a meternos A la Demonstración El control Remoto Es un Este Es un cassette Justo para estar En la onda Con la Con la película Vamos a acercarnos A verlo Un poquito Más de cerca Entonces aquí está El Groot Que reacciona A ciertos sonidos Vamos a Cambiarlo De posición Para poder usar El control Remoto Y entonces Groot Aquí le aprieten Ah perdón Hay que encenderlo Aquí le aprieten Y Entonces lo pueden mover Para que baile Como quiera Trae música Y si Si en algún momento Se llega a caer Groot puede levantarse Con el movimiento Del Del baile Como la ven Desde ahí Está muy bueno Obviamente hay que apagarlo Para que deje De De ser ruido Pero está Muy bueno Ahí está el empaque Y estará disponible Ya En cualquier momento Lo pueden comprar Entonces bueno Ahí hay parte de la línea De homecoming Y bueno pues los Power Rangers La nueva película Que viene a continuación No tiene Este No tiene comparación Ahí está La nueva línea Pues Este es nuestro Viaje a Jack's Pacific Muchas gracias por acompañarnos Yo soy Ricardo Méndez Y esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables Desde La Toy Fair Aquí en Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!